Estás escuchando las mezclas de DJ Santana Unstoppable Tú tienes razón, no nos digamos mentiras Caigamos en el hueco y no involucremos el corazón Dejemos el temor de lo que por ahí digan Mira que el tiempo pasa y pase lo que pase Aquí estamos tú y yo Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh oh 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 Uh oh 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 Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Esto no es normal, me apuesto a pensar Tú me estás causando un fallo mental Quiero comenzar a ver si olvidar, me ayuda a escapar No me puedo engañar No estoy contigo pero siento que te quiero En mi mundo tú eres mía y hasta pienso que te celo Dice que no pero por tu amor yo me muero Como te quiero, tu cuerpo yo anhelo Veo, veo, en tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh oh 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 Uh oh 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 Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Me voy sin pensar contigo, dime yo te sigo Quiero que se escuchen tus gemidos Con mi boca quitar tu vestido Y besarte por el ombligo Hágale como tú quieras, de mil maneras Que mi corazón se me acelera Tus ojitos dicen que eres santa Pero conmigo eres fiera Veo, en tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Veo, veo, en tus ojos yo lo leo Muere por dentro de deseo A mí me pasa igual y no se lo niego Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy Noches de aventura, las que he soñado yo Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Uh oh 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 Uh oh 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 Hoy si no es contigo, de aquí no me voy yo Amistades que me ven y me preguntan Si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé, dime cómo yo le hago Dime dónde es que te busco Tú sabes cómo yo te amo Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder te convencer Piensan en que reboten cuando tú bailas, baby Tú eres un rayo, la disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra, baby tú dejaste tu marca en mí Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes que un poder te convencer Piensan en que reboten cuando tú bailas Tú eres una diablo, la disfraza de mujer Mi parecer no sabe cómo es que te extraño Como yo te quiero, tu falta me hace daño Viene a mi mente un recuerdo si me hablan de ti Pero no pierdo la esperanza que vuelva a salir Recordar que queríamos Quiero volver a sentir cómo lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos El amor con el que tú y yo, mami, vivíamos Cómo es que lo hacíamos Recordar que queríamos Quiero volver a sentir cómo lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos El amor con el que tú y yo, mami, vivíamos Cómo es que lo hacíamos Me siento como sin bandera, tú mientes también Pa' quedar de amor a una mujer cuando ella prefiera un billete de cien Bebé, yo sé que tú mientes cuando vas a hablar Pero tú tienes algún poder de convencer Esa negra rebota cuando tú bailas, baby Tú eres una y habla disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos yo no he podido olvidarme de ti Como una psiquiatría que nunca borra, baby Tú dejaste tu marca en mí Bebé, yo sé que tú mientes cuando vas a hablar Pero tú tienes algún poder de convencer Esa negra rebota cuando tú bailas, baby Tú eres una y habla disfraza de mujer Me siento como sin bandera, tú mientes también Pa' quedar de amor a una mujer cuando ella prefiera un billete de cien Hoy me ama y mañana me odia solo, yo sabe por qué Cuando chingamos ella se viene, pero sé que le gustan las mujeres también Amistades que me ven y me preguntan si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé, dime cómo yo le hago Dime dónde es que te busco, tú sabes cómo yo te amo Bebé, yo sé que tú mientes cuando vas a hablar pero tú tienes algún poder de convencer Esa negra rebota cuando tú bailas, baby, tú eres una y habla disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra, baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé, yo sé que tú mientes cuando vas a hablar pero tú tienes algún poder de convencer Esa negra rebota cuando tú bailas, tú eres una y habla disfraza de mujer Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mis tatuajes o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca Hablo con tu madre aunque sé que es difícil de convencer Que no se deje llevar por la apariencia Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Siempre que estamos juntos y hacemos no el momento No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento Como seis de calle dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Mati dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen No soporta que no vaya bien Amigas comentan cuando no ven felices Mati dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen Que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Baby Vida y amada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo Y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto A veces me canso A veces me canso Pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando Un par de cartas A ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime que te cuesta Responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejaré amarte Y tratarte Baby te lo juro Vas a ser feliz Tú no sabes Como es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas Como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hacía tan difícil Encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Pensaba que tú Solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Te regalaré Miles de noches Como la primera vez De la que no olvidaré No necesitas mentirles Ya no eres una bebé Me enteré que cumples años Y que ya no eres menor de edad No me secretos en tu diario Que ya no tienes la necesidad Ya mentirle a tu padre Que te vas conmigo Lugar escondido Que solo sean testigos La luna y la noche Cuando estés conmigo Me enteré que cumples años Y que ya no eres menor de edad No me secretos en tu diario Que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres Que te vas conmigo Lugar escondido Que solo sean testigos Con la luna y la noche Cuando estés contigo Es el momento mami Noto en tu cuerpo Que estar conmigo Es de tu necesidad Yo ya fue aquí esperándote Hace mucho tiempo Tú también quieres Solo dime la verdad Cuando te esperaba El tiempo se me hacía lento Mientras yo estudiaba Cada parte de tu cuerpo Y ahora que tú puedes Mami ya con el intento Porque yo quiero ser tu dueño Mami ya que esperaré Dímela ahora que tú vas a llegar Para ti nunca es tarde Tú solo llamas que siempre voy a estar Mami ya que esperaré Dímela ahora que tú vas a llegar Para ti nunca es tarde Tú solo llamas que siempre voy a estar Me enteré que cumples años Y que ya no eres menor de edad No me secretas en tu diario Que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres Que te vas conmigo Lugar escondido Que solo sean testigos La luna y la noche Cuando estés contigo Te regalaré un par de noches Que solo esté yo contigo El cielo es testigo Te pone más y tan solo te miro Quiero sentir tu suspiro De ti no me olvido Porque eres grande bebé Vamos lejos dime qué crees Tu mamá te dejo salirte Busco rápido en la bolcha Hoy salimos a romper la carretera Lo tuyo y lo mío Es amor de novela Tú eres sensual baby Mi dulce lali pap Baila suave Suéltate que tú eres grande ya Sensual baby Chisma de candela Baila suave Suéltate que tú eres grande ya Yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento mi amor Yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento mi amor Una nena como tú y yo no hallaré No sé si encontraré Y que me llamo el verdadero que me trate bien Que me lo haga bien No sé si encontraré Hay que iniciarte despacio Con tu pelo lancio Corazón de seda Cuerpo de gimnasio Quisiera borrar el pasado Pero ya está el día de hoy Pero ya está el día de hoy Yo me jugué y perdí esta vez Te hice claro desde el primer momento Es un problema que no puedo resolver Busqué satisfacción Y me volví con la nota 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 Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no te vi jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Extrañaré toda tu figura y tus besos, mujer Extrañaré el perfume que tenías ayer Extrañaré tus llamadas, tus peleas Extrañaré como verás conmigo Me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que tú ibas a estar bien Me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que tú ibas a estar bien Me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Y yo, yo no te vi jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no te vi jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Se le olvida la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me doy palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba, como si nada Hace poco se perdió esa mamacita tan chula Con la piel en el club me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan, hacen las demás lucir de discula Un hermoso cuerpo, yo te lo aseguro que con ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque a su novio ella la engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque a su novio ella la engañaba, como si nada No quiere enamorarse, dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Sale y no tiene preocupaciones Muchas relaciones y todas con desilusiones Sabe acompañada solamente con ocasiones No te da confianza y si le falla no cuenta que te perdone Me concentra su cuerpo de mala Nos conocimos en la disco y terminamos en mi sala Siempre lo hacemos sin demora No tenemos ni límite ni hora La debilidad de todo hombre Y llama la atención, ella lo sabe No crean el amor Su corazón se rolla, ya no encuentra la llave Quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ya no quiere enamorarse Dice que se queda sola Y ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla, sabe Tienes la sustancia, me gusta tu elegancia Tienes su apartamento pero se queda en hoteles Vendido Chanel, blanca la Mercedes Tienes el estilo caro y un hermoso cuerpo Que me mantienen envuelto La debilidad de todo hombre Y llama la atención, ella lo sabe No crean el amor No crean el amor Su corazón se rolla, ya no encuentra la llave Tienes la sustancia, ella lo sabe No crean el amor No crean el amor No crean el amor Tienes la sustancia, ella lo sabe Guaparte Dile, ese bobo que deje de engañarte Tú estás buena no está pa amarrarte Él te deja sol y yo paso a rescatarte La nave yo le llego y ready con la 45 Si tu novio uses más cerca Safe été en este caso de caer En la discoteca, encendemos la película en high Como tú tan dura no la hagas Hasta amanecer, quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener Hasta amanecer, quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Marido, no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Y dile que no pelees tanto Que tienes el nene que te está manteniendo bien Que tú te vas, que no lo quieres a él Y mejor conmigo quiere amanecer Y dile que tú estás bien durata si te nota Lo hacemos despacio besando tu boca No tenemos ganas, cuerpo con cuerpo chocan Cuando te miro si te nota esa nota bien loca, may Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Por fin de semana ella quiere salir La monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza, ma Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Síguelo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Ozuna Ay mami sacude esta por encima Bailando más eleta La adrenalina una máquina de baile Siempre domina no paramos Aunque sudemos pegadita en una esquina Aunque tú tengas tu aceite Yo tengo el mío, hay un lío Ya la música tiene poderío Esto se baila en Brasil Venezuela y los judíos Argentina y en Colombia Ya perra el caserío con lo mío Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a mí me gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a ti te gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza Ma Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando Una belleza Con este ritmo se descontrola Se pone loquita y se me entrega toa Se pega de espalda y se acomoda sola Pa' bailar no pone excusa No le importa la hora y a la muda Cuando sale va retumbando Yo no sé qué tiene que se le queda mirando Anda quemando por el mundo viajando No tiene problema si lo resuelve bailando mami Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a mí me gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a ti te gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Llegó el fin de semana y ella quiere salir La monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando 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 Quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces otra no hay Sola se comienza a desvestir Suavecito más Bailando 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 Bailando